es la más ingrata son las cronocles y es ingrata porque casi nadie lo suele la cronocles antes de que se produzca es otra cosa que los famosos otros florentos son los que se encuentran en la circunstancia y después de ser los famosos simbáticos de precios de precios Entonces, se produce una función, miren ahí, se nos cruzó una placa, la mayoría son placas de grasa, placas de grasa que están calcificadas, ahora vamos a ver dónde se come, ¿no? Se produce y se produce un impacto, entonces, para ver un impacto, no hay circulación, hay isquemia de los zapatos y termina en necrosis del músculo cargélico. Entonces, la insuficiencia coronaria va a constituir uno de los padecimientos mortales, no solo en los padecimientos mortales, ya hoy en los Estados Unidos, en Europa, en Europa, 50 a 75% de las muertes por patología cargélica, es altísimo, ¿no? Son producidas por ineficiencia coronaria, o por infartos de miocardio, o por patología de las arterias coronarias. Las obesidades oscilan en el psicoatricismo y en el 75 años para mujeres, ¿no? El 50% de estas enfermedades, de estas enfermedades coronarias, se diagnostican solo por la muerte, y eso es grave, para que ya no todos, ellos, no hay exámenes previos para eso, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué han hecho una letra de los padecimientos, nadie lo lleva a un familiar a hacer una adoración? Y entonces somos responsables, las dos únicas responsables de toda la vida del miocardio. El corazón, habíamos dicho que es un órgano contracte, el que tanto da menos, que está alimentado, lo que hace la bomba con estas dos tipos de circulación, la arteria coronada derecha y la arteria coronada izquierda con las arterias circunstricas y su arteria de 70 anterior a la izquierda. Ese es todo, el mecanismo de ubicación de todo el músculo. Nada más. Las arterias coroneras, donde nace, son las primeras llamas de la onda. La coronaria derecha, aquí en el río, el artículo derecho, la aurícula derecha, nodo sinusal, el tercio posterior es la rica interventricular. Y la coronaria izquierda, aquí en el río, aquí en el río, al artículo izquierdo, a la aurícula izquierda, y dos tercios del artículo izquierdo, a la aurícula izquierda. Entonces, cuando hay impacto, por eso es que se compromete el tritánico interventricular de la pared de todos los dedos. Entonces, esto sería más o menos, para que sepan a los moros, cómo funcionan las dos arterias coronarias. Entonces, 80% de las personas tienen simulación de coronaria derecha predominante. Solo el 20% es de la izquierda. 10% de la urgencia izquierda y 10% de la extinción intermedia. No se olviden que el flujo sanguíneo normal en una persona, en reposo, la sangre que pasa a través de este músculo, es de 225 mililitros por minuto. Pero multiplicando en 60 minutos, ¿cuánto es? Este volumen minuto se incrementa de acuerdo al ejercicio, pero esto estará calculado en 60 latidos por minuto. Entonces, mi corazón empieza a latir a 80, 90, 100, 120. Entonces, durante el ejercicio, el consumo de sangre es mayor, por lo tanto, el consumo de oxígeno es mayor. Vamos a ver. Esto ya hablamos, la arteria coronaria que riga, la derecha que riga. El 80% decimos circulación dominante. Y el gasto académico por fin está atribulado por la cantidad de oxígeno que distribuye a través de todo el organismo. ¿Qué pasa si hay una falta de oxígeno en las coronarias? ¿Se debilita todos los tejidos de todo el organismo? ¿Y qué pasa? Si hay una obstrucción de una coronaria, esta coronaria no se queda tranquila en las enfermedades mortales. ¿Qué hacen para compensar? Se tratan de auto-pasodilatar. ¿Cómo? Producen una sustancia pasodilatadora, que es el fosfato de la venocina y el óxido de la venocina. Esto lo vimos en la primera plaza. ¿Ustedes se acuerdan del sistema autocrino y paracrino que hablamos? Y le digo, no es sino para esto, sino para esto. Si se sustruye una, empiezan ahora a ser levantadas las periféricas con estas dos sustancias. ¿No? Entonces se relatan automáticamente al atractar de regular el fosfato de un niño, si no la persona caería. ¿Ya? Y no es así. ¿No? ¿Cómo es la fisiopatología? Cuando se ocurre, se puede ocurrir en minutos, segundos o a través de días. ¿No? Horas. ¿Por qué? Por cuadros, otros sustancias que van a andar por la luz. Después vamos a ver cuál es el mecanismo. ¿No? La luz se cierra a veces en años lentamente, como en el caso de los dialéicos, o a veces es en una forma brusca. Si se desagradura lentamente, tiene la persona la oportunidad de desarrollar una circulación volatral y a veces no sufre con sus hormonas y sin malos. La causa más importante entonces de esto es la trocosis, que va a cerrar el vaso. ¿Y esto de qué? ¿A qué se debe? A la anteroespirosis. No a la anteroespirosis. No a la anteroespirosis. ¿No? ¿Por qué? Porque se van a circular líquidos debajo de la íntima de las arterias principales. ¿No? ¿Qué pasa? Se calcifican, invaden el tejido fibroso y después estas degeneran y se rompen. Al romperse, vamos a ver cómo esto presiona la íntima y produce microsangrados. Y después del microsangrado hay los famosos coagulados. Esas placas se rompen, rompen la íntima y entra un proceso de coagulación. ¿No? Estos coagulos se fluyen los vasos de pequeño calismo y se van a producir los famosos infartos. Otras veces vamos a encontrar nosotros que hay espasmos, espasmos coronarios. ¿No? Esto se va a producir por la vacinación plaquetaria y muchos de estos espasmos también por la agregación plaquetaria van a terminar en estos brazos. ¿No? ¿Qué es la terotrombosis? Entonces, la terotrombosis no es una enfermedad donde las lesiones que son heterogéneas se van a formar con deshabilidad a través de los vasos y produce una enfermedad tipo multifactorial. Hay cuatro conceptos que la caracterizan. Según el estudio de FAMI, hay pacientes que demostraron que durante 10 años demostró que un infarto tenía un 36% de presentar un accidente cerebroasculario. Previo. O sea, hay que tener cuidado con los pacientes que presentan a CES. Muchas veces los pacientes son pendientes a hacer un infarto. El terzo de pacientes que presentaban un accidente cerebroasculario podría tener cuidado. Es importante para que ustedes queden a mi cuenta. A veces no lo hacen en el caso de los casos de cerebroasculares. ¿No? Segundo concepto. ¿Verdad? La aterosclerosis es una enfermedad que puede manifestarse, ¿no? En el mismo tiempo, en distintos estadios. Y en el mismo paciente. En el mismo paciente pueden presentar diferentes estadios. Tercer concepto. Los pacientes que fallecen por enfermedad coronaria, en el 75% la lesión es de tipo vulnerable. ¿No? ¿Qué significa esto? Que estas placas producen un 50% de la estenosis del vaso. ¿No? Estas son placas fibrosas, estables, de tipo concéntrico. ¿No? Y que se debe a la formación de líquidos o la ingesta excesiva de líquidos. Entonces va a haber un agudo. Se van a formar gruesas, capas gruesas de colágeno. Y estas placas son para ser muy impregnables porque se van a calcificar. Este sería un cuarto concepto. Hay 200 factores, 270 factores que participan en la enfermedad de la arteria esquelólica. ¿No? Y hay nuevos factores como la hiper-homocisteína, la hipoproteína LP, agentes infecciosos también. Se crea un segmento de conceptos que están produciendo cuadros de enfermedad coronaria como la planilia, neumiae, el hipoproteína, el pílore, que hasta ahí la mira. Miren, hay gente que se dedica a estudiar estas cosas. Entonces, el cito-megalodilus, bacterioides, gingivales, bacterias de la boca, importantísimo. Microalbuminuria, que tanto se habla de microalbuminuria, es importantísimo, que es un factor también que va hacia el infarto. La proteína C reactiva, el PCR, dan sustancias en microalbuminurias céricas, recuento de cómulo rojo, plantos, factores protrombóticos, eso ya está de más de cílores, factor de bondígana, o hiperfibrinogenemia, que es de tipo congénico. Todos estos productos se han encontrado que producen, manólogos de mayor grado, cuadros de enfermedad coronaria. Entonces, una enfermedad coligénica, multifactorial, inflamatoria e hipnológica. Antes se creería lentamente en la enfermedad de placa. Ahora, miren, hay muchos factores en el que se convierte en esto. Y esta sería, por lo menos, la enfermedad de placa que ustedes tienen que ver. Miren, ¿dónde crece la placa? La placa crece internamente, detrás de la índice. Se acumula el coro líquido, en una parte se acumula más, ¿no? Miren cómo se va estrechando la luz. De repente, nosotros creíamos que la placa, o la grasa está acá, ¿no? Está detrás de la índice. Se acumula y va estrechando la luz que la tiene. ¿No? Ya lo ocurrió. ¿Qué pasó? La placa se rompe, hizo una herida acá. Entonces, se forminó ahora la luz. Ya lo estudió en el cuadro. Ahí sí ya invade la luz. ¿Por qué? Porque hizo una herida acá. La placa se rompe, como la placa es como la cáscara de huevo, una punta de esa ropa que la hay y sale a la luz. Esa es la forma. Aquí ya tienen la imagen. ¿Qué imagen es esta? ¿De qué? De izquierda. Acá tiene que ir a izquierda. Ahí tienen ustedes. Miren. Un vaso con, ¿bien? Con la fe de clóxido. Ahí ven ustedes cómo se está rompiendo la placa. Miren ahí, sangró. Aquí es evidente. Se rompió la placa, hizo una herida acá en la íntima y sale a la luz. Esa es la forma como se producen los coágulos. Somos postulio y ya la coágulos o tronco. Nuevamente, para seguir recordando, los demás enfermedades coronarias que están infiriendo el corazón. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que tengamos nosotros enfermedad coronaria? Entonces, factores de hipieremia. Por eso queremos doctorar a nuestros pacientes de hacer exámenes de colesterol. Las dietas de nosotros ahora son exageradas. Y nosotros creamos esa dieta. Ustedes van con los orniditos. Antes nosotros comíamos palcilla en una bolsita de cachita que alcanzaron la mano. Ahora ustedes lo llevan a nosotros. Ustedes van con una carretilla cargando un bate de... Entonces, miren cómo se los propios. Hay un montón de ustedes que van con carretilla y cargando el maíz. No puede ser. Antes de eso se va a... Se va a llevar un par de cargando. O sea, la bebida, punto. O sea, no es el paso de gaseosa, lleno de azúcar, de dos gines. Va a sonar rápido. No es el paso de gaseosa. Entonces, esto que parece chiste, vean, no lo siguen. Nosotros somos descompiciadores. No puede ser. La presión arterial, bien molecular. Estaba aquí, si hablamos, tolerancia normal a la fibrosis en los pacientes biométricos. Y en nosotros mismos, nosotros tenemos una ingresa exagerada de carbohidratos y de azúcares. Ya se demostró que las azúcares son dañinas. En algunos lugares de Estados Unidos ya se está poniendo en las diversidades la bente de gaseo. Estos son extremos. Incluso se están en rurales en Europa. Creo que es en Rolata. La gaseosa lo han puesto más caro que una cerveza. El sal que la gente de los chicos consuma. Hay que hacer la razón. Miren a los extremos que tienen que llegarse. Hay otras cosas que son fabulosas. Ya no dejan que se use el plástico. Para mí, porque tienen mucho plomo, están obligando nuevamente a usar las que es la batería de vida. No dejan que se use en la bolsa de papel. En los adelantos. La gota. El paciente que tiene gota es otra de las características. Penopausia. Anticonceptivo. Sobrecidad. Actividad física. Tipo de personalidad. ¿Ustedes no pueden vivir con alguien que les está llamando la atención mañana, tarde y noche? Y al siguiente digo, yo no podía vivir con el que el profesor de la Jaga. Tampoco debería. Es un modo de decir. Te confía. No se lo va a ir. Te confía. Pero, entonces, es importante que el profesor de la Jaga es un factor negativo, la actividad física, los factores psicológicos y sociales. Eso es importante. Ustedes van a ver ya con los profesionales que, por ejemplo, ustedes ven a los médicos con una matrimonialidad que se está tratando sin un margen o sofrirán. Ustedes van a decir, pues, cada conflicto que hay entre poderes es terrible. Es terrible los conflictos que hay en los hospitales, entre poderes, ¿no? A veces hay zonas, no todos, pero hay zonas de meras. Hay mucho conflicto, mucho conflicto, y eso se tiene que cumplir, ¿no? Anticilentes familiares es importante. La dieta, primeramente caemos en colesterol, que hablamos de tipo de ritmos que estamos en el proceso. Porque el consumo de alcohol y café, felizmente, en eso estamos contratados, hay que saber el tipo de... Aunque el café está demostrando que no es un factor negativo. El café lo están demostrando ahora, que tiene antioxidantes. Y se está demostrando incluso que da periodos de sobrevida y otras cosas, ¿no? Que mejora la función hepática, etc. Pero si el consumo de sal, que les decía, exagerado, es negativo, y el tipo de agua potable. Agua potable, evidentemente, nosotros tenemos buena calidad de agua, porque no consumimos el caño, no pasa nada. El día que ustedes visiten, por ejemplo, en Brasil, en otras ciudades, en Argentina, en Brasil, y ustedes van a decir, a tener agua de la caña, no pasa nada, ahí dice, por ejemplo, es un agua que está aburrido, es un agua que está aburrido, es un agua que queda como mantequilla, y entonces, tienen mucha calidad de agua, nosotros debemos ser reyes de Dios, pero no tenemos que ver el agua que está aburrido. Factores de riesgo, nuevamente, hay factores de riesgo modificables y no modificables. La edad, el sexo, factores de riesgo, diabetes, enfermedad coronaria, y la gota son factores modificables. O no modificables, no modificables, esto tenemos que tratarlo. Si lo modificables son el trabajo que está en la salud, el colesterol, mienta, se diría, se diría, se diría, se diría, se diría, evitar mucho los vacillitos y el azúcar, se presenta, se presenta, fideos, necesidad, porque en lugar de comprar yo una, una... ¿Pizza? Una pizza, una pizza, una pizza, ustedes tienen que saber esta. ¿Qué quieres tomar una pizza y le van a encontrar su pollo? Entonces hay que ver el tipo de mienta que... Se cayó una pizza, sí. Se cayó, no, no lo va a hacer. Somos consumidores de pizas, desde el primero, pagamos por un poco de harina y con un sabor a queso y un poco de cebolla. ¿No? Sedentarismo, ¿no? Evitar que la gente haga mucho sedentarismo. Ustedes los que... Los identificados van a no lo manden a los abuelitos a comprar pan. Vayan ustedes a la panadía a comprar pan. ¿No? Ustedes van a comprar esa pizza y no hay que hacer. Hay que hacer. Esto, en realidad, es la tromoplastía que tenemos hoy. Antes se hacía este tipo de tromoplastía, se ponía un catéter al paciente, se inflaba el catéter y se pensaba que hace solucionarlo. Ahora no, porque esto otra vez se cerraba. Ahora lo que se está haciendo con este tipo de pacientes es que en ese mismo catéter se pone un estego, que es un resorte de un estego. El resorte de un estego es caro, está creo que alrededor de 1100 dólares cada resortito. Entonces, se pone ahí, se infla, igualito se infla y el resorte se dilata al tamaño de ese abuelo, se dilata, se plancha la placa y queda ahí, queda la luz piada, queda la luz piada. Eso se está usando bastante ahora que se llama un nuevo tratamiento. Ahora, todo esto que nosotros hacemos, el tipo de calificación es teórico. Porque ahora muchos usan el famoso síndrome coronario agudo, con elevación de ese T y sin elevación de ese T. Pero para fines, siempre, para fines educativos, nos presentamos los tipos de angina. Angina estable, que es angina de pecho crónica, angina de puerto o pano crónico. La angina estable, que es angina pre-imparto, síndrome coronario intermedio. Es angina pre-imparto, no existe pre-imparto. Es angina pre-imparto, y el infarto propiamente dicho, y aparte de esto hay la angina de pecho crónica, ¿no? ¿Qué es angina inestable? Se define como una molestia con dolor recordial, que es causada por un isquemia, que es inducida siempre por el ejercicio y asociada con una disfunción neocárdica, sin llegar a la necrosis, ¿no? Estos pacientes, por lo general, presentan de 31 a 60 años, ¿no? Y ataca al 0.83% por mil habitantes, ¿no? Siendo mayor en compres la incidencia que en ustedes. La mortalidad con angina estable llega a ser de 1.6 a 3.7%. ¿Cuál es el hallazgo importante en angina estable? Artero, hisperosis, epicárrica severa. Cerca del 84% de estos pacientes tienen un obstrucción de drama de la arteria principal. Es un punto principal. ¿Cuál es la terapia principal? La que es urinante. Si es dominante a la derecha, es estado fundido. 75% en el diámetro de una piel, ¿no? ¿Cuál es la clínica? La clínica de angina estable, su sintomatología, que en el último mes no varió, se producen por las genocidas arteriosperóticas. Yo estoy bajando en un ratito, por favor. Sí, sí, ya. Ya, ya. Entonces, esto es este, la sintomatología que produce, ¿no? Según Everton, que es un estudioso, ¿qué dice que producía? Casi como un estado, oiga, la mínima sensación. Entonces, angustia, un dolor constrictivo en el pecho, ¿no? Como infaleció, a veces, a los brazos y a los hombros. En esto, es importante evaluar la calidad del dolor. Puede haber dolores que nos confundan, ¿no? Y nosotros no podemos confundir los tres y dos datos de otra cosa, ¿no? Es importante eso. Para ver si hay, este, veras, este, un impacto, si es una inostable, es una inostable, mientras todo eso se obliga a dar este tratamiento. Si vemos que todo eso cede, el dolor es una inostable con la ingina estable. Hay factores predominantes en la ingina estable, como es la hipergipidemia, la hipergisemia, el electrocardiograma, acá el 40% es normal, no existen alteraciones hemisimáticas, la cuerda de esfuerzo sigue diagnóstica. La radiografía, para la ingina, no ayuda nada, no ayuda nada. La ecocardiografía, sí encontramos en la eco, como habíamos dicho. Nosotros, en la eco, ahora lo tenemos que hacer bastante diagnóstica. Hay fibrosis del vérticulo izquierdo, hay disfunción ventricular, ese vérticulo ya no se contrae, y eso lo vemos en el eco. Y nos da informe de ecografismo. Hay movimientos anormales del tabique, les decía, el tabique ya no se mueve normalmente, porque es altificación, ¿no? Y el examen preciso es la reticulografía y la cetiografía, ¿no? Que son consultancias relativas, aunque ya no se usa mucho eso, se está yendo de frente al carterismo, y se ve si el hotel está mal, se pone un estético. Pero antes se usaba mucho esto, la cetiografía con tecnesio 99, y tal es 801, que se inyectaba por vía arterial, estos contrastes, un frasco, y la máquina detectaba inmediatamente pintar el corazón, con las partes que son bien irrigadas, y con las partes que son no serían picadas, según tiburas, se guiadas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Según Peter Swing, Moritz, aparece como de ejercicio, curación de 2 a 15 minutos, comienza a grabar, y se va a hacer una intensidad, aunque duerme, desaparece. Se ve como el reposo y le infesta a los pupitos que son vasocatorios, son bienes, es el más conocido. Se propaga la mandíbula, el cuello y hay ausencia de otras causas de dolor. La angina inestable, que es la otra angina, que escribe Fulmer desde el 71, su manifestación en clínica de la inestable va desde el esquema silente, o sea que no se siente, hasta la angina inestable. Y también puede cruzar hasta la angina inestable. Casi siempre la angina inestable va a preceder a la angina inestable, o a la angina inestable, o sea que la angina inestable es la más risposa, cuando se presenta. Osler dice que presenta un dolor grave, precede a un infarto, lo llama sindrome de opusión coronaria inestable. La angina inestable es una angina reciente inicio de un mes, no es como la otra que es crónica, que va ingresando por esfuerzos mínimos, se propone angina de reposo, complicación de la angina inestable, es un dolor intenso que se presenta más de 45 minutos, y esa angina lo despierta al paciente cuando está en la angina inestable. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de una angina inestable? Es una angina acelerada, es una angina mayor, va desencadenando un cuadro de esquema, es una angina de reciente aparición, enlucida por un ejercicio mínimo, como en otro caso que era enlucida por un ejercicio mínimo, son anginas de reposo, o anginas de post, en el facto del miocármico, que se puede presentar hasta aquí en el estado. Esta es la otra angina que me decía, la de la experimenta, que fue definida desde el año 59, es un cuadro de dolor torácico, se fundaron una esquema de miocármica, exclusivamente esta ocurre en reposo, tienen la contra de las otras dos, porque la diferencia ocurre exclusivamente en reposo, y por las noches, en pacientes jóvenes, en factores del tiempo coronario, es importante, puede haber elementos sin compagas, entretenidos los siguientes, se debe a una angina vasoespástica, o a un espasmo coronario, que es una persona destruida, el episodio, no se deshidratina por el ejercicio de ustedes, sin embargo, se acompaña de cálidos y crudos, el segmento es el pedido de la vida. Esto, angina es más conocida como angina variante, se asocia a infartos, las ideas a las carriacas, taquicardia, la sensación particular, o el resumen. Y esto es el infarto propiamente agudo del corazón, es el infarto inminente, esta es la primera causa de muerte, es de 40 a 80 años vamos a decir, porque eso ha cambiado, en las necesidades occidentales, nosotros no nos quedamos atrás, Estados Unidos tiene más o menos una mortalidad de un millón y medio por año, un infarto cada 20 segundos tiene que ser, y su mortalidad son más o menos, ahora está llegando a los 500.000 casos, a lo menos lo que no nos ha producido. La mortalidad ha declinado el 30% durante la última década, debido a los tratamientos que se está haciendo, en el caso de los hospitales están siendo equipados, ahora el equipamiento es caro, porque para poner un estén, tienes que tener un veselalto exegio, es un equipo de rayos X, que tiene que tener ahora no funcionando, y tiene que tener un equipo de dos cirujanos permanentes, que a veces no hay, entonces yo entro con el paciente, que viene con un infarto, le hago cateterismo, si necesita el estén, le pongo, si me falló el estén, si se rompe la coronaria, ¿qué hago? o si tiene más de cuatro vasos, ¿qué hago? tiene que estar el cirujano en cuarga, para pasar al cirujano, y que inmediatamente dos de los ventas, sale y le haga los bypasses, o por otro lado, si no, no hago nada, ese es un equipo concreto, son los equipos, el que quiera ser cariología, eso lo puede ver en Brasil, por parte de México también, ¿cuántos creen que se hace en Brasil? por si no va a llegar, no creo que no está, porque acá se hace un cateterismo al día, y se hace el cateterismo, de las siete de la mañana, y subimos, hasta las seis de la tarde, y eso es el mismo aprende, que no es el problema, y acá no es el problema, porque ven que en cuatro meses, en un día, la noche se hace en un día, entonces esa es la mente, es importante que lo sepa, vamos a ver, los pincavelicos, se asocian entre 20%, 30%, actualmente, ha disminuido esta mortalidad, ¿no? Entonces, ¿qué predomina en el infarto? La característica es mayor de 30 minutos, el dolor es característico, entonces, acá como Gracia dice, haciendo su depresión, y le da la muerte súbita, ¿no? Desgraciadamente, esta enfermedad, muchas veces, se lo descubre recientemente, en la necrosis, el paciente va a tener cosas que se han muerto, el infarto, el infarto, por la función de las coronas, no presenta alquina, no tiene alarmas anteriores, los ataques isquéticos, que ha tenido antes, han sido despercibidos, siempre lo atingüe el paciente, a que comió mucho, que tuvo un malestar por allí, ¿no? Y muy comúnmente, estos infartos se presentan, en pacientes diabéticos, ya saben ustedes la causa, el paciente diabético, tiene una aceleración, en el metabolismo del colesterol, entonces, tiene mucha tendencia, a formar placas, en el colesterol, ¿no? Es atípica, en diabéticos de ancianos, no tiene un tipo de presentación, ¿no? Cuando nosotros recorremos, en pacientes de ancianos, a veces, ya lo pasamos desapercibidos, a veces, se presentan, con cuadros de insuficiencia cardíaca, este infarto, como anelímpago del retículo izquierdo, insuficiencia vital, o insuficiencia del retículo izquierdo. Acá hay una clasificación de Kini, esta es, pues, diseñada para, infartos del retículo izquierdo, y tiene una, importancia pronóstica y terapéutica. Un infarto Kini 1, se caracteriza por no presentar, signos de falla, cardíaca, y su mortalidad es del 6%. Kini 2, apareció en el síntoma más leve, se falla cardíaca, y su mortalidad es del 17%. Un Kini 3, hay lema pulmonar asociada, y mortalidad es del 38%. Miren cómo va aumentando. Y el Kini 4, hay shock cardíaca, los pacientes van a UCI, tienen una mortalidad, una mortalidad de los 81%. ¿Qué se puede encontrar al examen? son por cardíacos porque ha habido una lesión, de repente por ahí, y falla cardíaca. Esto, más o menos, es el electro normal que ustedes ven. Un P, onda P, URS, una onda T, una onda U. ¿Qué vemos en el electrocardiograma? Vemos un, cuando hay elevación, ¿de qué estamos hablando? Elevación del ST, de lesión. ¿Qué hablamos acá? Cuando hay inversión de la onda T, estamos hablando de isquemia, ¿y qué hablamos acá cuando hay otra presencia de onda Q? Onda Q es cuando hay ananecrosis, y ananecrosis ya se presenta tardíamente. Primero lo vemos a veces la lesión, después vemos la isquemia, y la ananecrosis a onda Q, y en el estado de la onda T. Estos son tres cambios, los prórgicos que hay en el público. Ahí lo ven, ¿esto qué será? Una ananecrosis, una situación de un impacto, o de algunos días, o antiguo. ¿Qué será esto? Una lesión. ¿Esto qué será? Una ananecrosis. Un brinco, cuando ustedes se presentan en cosas, o lo mismo. Esta lesión puede ser acá, cuando el ST está hacia arriba, es sube el pijálico, cuando a veces se está hacia abajo, no hay más que ir acá, sube el pijálico, no hay más. Pero en este caso son sube el pijálico. Miren ustedes, este es un sube el pijálico, hacia abajo. Estos son electrocardiogramas que hay un grupo de estudiosos que hicieron, que de acuerdo al electro podían ellos diagnosticar, pero esto no se está usando mucho, porque es muy tedioso. 50% de infarto presentan en electro, cómo están los cambios en el ST, nada más. Ahora lo que se usa es, si hay presencia del ST elevado, o ausencia del ST. Son dos tipos de infarto. Y esto se califica por la presencia de, exámenes de laboratorio, electrocardiograma, etc. Esto no hay nada que hacer, lo traigo nomás para que ustedes vean que hay baja probabilidad, cuando se toma. Lo que nos dan es esto, un estudio bioquímico. Cpk total, creativo, franquinaza, o atrae distribución, esta sustancia está descubriendo el músculo esquelético, y es un protegeo. Es el peso molecular alto, se debe de forma lenta, da una sensibilidad del 80%, y una especificidad del 40%. O sea que tampoco es específico para infarto esto, es bajísimo para la sensibilidad. Entonces, solo se puede usar para escenio. El Cpk-Mb si es más preciso, se correlaciona muy mucho con una enfermedad por síndrome coronario urbano. Hay una pequeña elevación en el infarto de mi carne, menos del 5% de la total. ¿Cuál es la sensibilidad? Menos de 4 horas, normal sensibilidad de infarto de 4%. A las 4 horas, 40 a 70%. Más de 4 horas a 12 horas, 60 a 100%. ¿Cuál es su especificidad? 85 a 100%. Es decir, más específico. ¿No? Estos 100, 100% de las troponinas, T y O. Las troponinas de oro no son especificos, porque no son de 100% del músculo cardíaco, como el que venía de la piel. Alas, pero muchas son los malos que no aparecen.